Estamos con una trágica información. Un menor de 16 años protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad de Villarrica que provocó la muerte de dos personas. El Tribunal de Garantía durante esta jornada amplió la detención de este adolescente. Todos los detalles en este primer informe de UATV Noticias, edición central. El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la ruta S95 que hubo en la localidad de Licanray con Villarrica. El adolescente de 16 años que conducía un Jeep intentó adelantar un camión y chocó de frente con un automóvil en el que viajaban una mujer de 67 años y su hijo. Ambos, por la gravedad de sus heridas, murieron en el lugar. Las víctimas tenían domicilio en el sector Cúdico Bajo. El menor de edad, hijo de un comerciante de Licanray, se encuentra detenido. El juez del Tribunal de Garantía, tras escuchar los antecedentes que dio a conocer la Fiscalía de Villarrica, amplió el plazo de la detención hasta el próximo domingo. La detención del adolescente fue declarada legal por parte del tribunal y se amplió la detención hasta el próximo día domingo a las 11 de la mañana. Esto preliminarmente por cuanto podría eventualmente esta audiencia adelantarse. Estamos a la espera de los informes del Servicio Médico Legal para proceder a la formalización de la investigación. Además del informe del Servicio Médico Legal, la Fiscalía de Villarrica espera los peritajes de la ciudad de carabineros para formalizar la investigación contra el adolescente, a quien se le imputará responsabilidad por el accidente que provocó y que dejó dos personas fallecidas. Bueno, cinco víctimas fatales y 234 nuevos contagios por coronavirus, reportó el último balance del Ministerio de Salud sobre la pandemia en la Araucanía. La comuna de Melipeuco sigue sin casos activos y la región alcanzó este viernes el 76,1% de su población. Objetivo con el esquema de vacunación completa. En las últimas horas, la región sumó cinco nuevas víctimas fatales del COVID-19. El total de decesos producidos por la infección del coronavirus asciende este viernes a 1.728, 1.272 muertes confirmadas y 456 muertes probables o sospechosas por causa COVID-19. En tanto, tras la aplicación de cerca de 3.000 exámenes PCR de antígenos, se diagnosticaron en las últimas horas 235 nuevos contagiados con el virus, manteniéndose así la región con un 7% de positividad diaria y semanal. El acumulado de casos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 se elevó esta jornada a 94.475, de los cuales 1.225 son activos que pueden infectar a otras personas, por lo que deben permanecer en aislamiento. La Araucanía tiene la ocupación de camas en residencias sanitarias más altas del país con un 89%, y de los 13 hoteles habilitados quedan 61 camas disponibles para realizar cuarentenas obligatorias. Las comunas con más casos activos hoy son Temuco con 190, Villarrica con 120 y Lautaro con 73, mientras que Melipeuco con 0, Renaico con 9, Cunco con 10 y Purén también con 10 son las que registran menos activos de la región. Por su parte, los hospitalizados por la enfermedad COVID-19 se mantuvieron por segunda jornada consecutiva en 313. 22 pacientes están siendo atendidos en las unidades de tratamientos intermedios de los hospitales y clínicas de la Araucanía, 86 en las unidades de cuidados intensivos y 78 se mantienen conectados a ventiladores mecánicos en estado de coma. En relación al proceso de vacunación, la región alcanza este viernes un 86,7% de la población objetivo vacunada con una dosis y un 76,1% con las dos vacunas o la monodosis de CanSino. En estas condiciones epidemiológicas, la Araucanía enfrenta un nuevo fin de semana en el que 12 comunas estarán en fase 1 de cuarentena total, 11 comunas en fase 2 de transición con cuarentena de fin de semana y 9 comunas en fase 3 de preparación. El lunes a las 5 de la mañana, Cunco llegará precisamente a esta etapa menos restrictiva del plan Paso a Paso. Bueno, el avance a fase 3 y cambios en el plan Paso a Paso tienen esperanzados a los empresarios gastronómicos de Temuco por el repunte que pueden tener sus negocios. Varios de ellos han tenido que afrontar complejos momentos económicos debido a la pandemia. Ponga atención. Entusiasmados se encuentran los empresarios gastronómicos de la capital regional tras el paso a fase 3 que comenzó a regir este jueves. Un avance en el plan Paso a Paso que junto a sus modificaciones permitirá, desde el 15 de julio, atender al interior de los locales sin aforos asignados, cumpliendo únicamente con la distancia de dos metros entre mesa y mesa y contando con el pase de movilidad en fase 2 y 3. Además, una buena noticia es que aquellas regiones del país que tengan al 80% de la población adulto mayor con sus dos dosis y además tengan un nivel de contagio de casos activos inferior a los 150 por cada 100.000 habitantes, vamos a poder tener un toque queda que va a partir a las 12 de la noche. Eso igualmente va a ayudar con mucha fuerza al sector gastronómico, a todo el comercio que se activa con mucha fuerza a partir de las 10 en adelante. Mayor flexibilidad para la ciudadanía que la Seremia de Gobierno de la Araucanía señaló será responsabilidad de todos que se mantenga, conservando las medidas de autocuidado ya por todos conocidas. Aquí hay más flexibilidad, pero esto también implica mucha más responsabilidad y en ningún caso dejar las medidas de autocuidado. Esto es tremendamente importante y ya que en la comuna de Temuco y varias otras de la Araucanía ya pasamos a fase 3, necesitamos la responsabilidad, el autocuidado y compromiso de todas las personas para seguir avanzando en las etapas del plan Paso a Paso. Que ojalá esta apertura no nos dure poco, que no retrocedamos, no solamente por nosotros, sino que también hoy día hay que ser solidarios con tantos empresarios y emprendimientos que lo han pasado mal y queremos apoyarlo. Para los empresarios gastronómicos y la Cámara de Comercio de Temuco, esta oportunidad de volver a recibir clientes, no solo en terrazas, sino al interior de los locales, permitirá reactivar a un sector muy afectado por la pandemia. Bueno, la verdad es que el lunes estábamos felices y ayer de nuevo las noticias fueron muy buenas, estamos contentísimos. Hay muchas personas que no habían podido abrir y ahora sí van a poder abrir. Primero llamamos a la gente a que vaya a nuestros negocios, que vaya vacunada. Tenemos que llegar al 80% de vacunación en la región para que ya también el toque de queda se postergue hasta las 12 de la noche. Creemos que son medidas que van directamente en ayuda de todas las personas, todos los empresarios, las pymes, que han sufrido durante este año y medio casi de pandemia y que han visto como sus puestos de trabajo, también muchos de ellos se han perdido. Un respiro para el rubro gastronómico que no solo podrá atender durante toda la semana mientras la comuna permanezca en fase 3, sino ante un eventual retroceso a fase 2 podrá recibir consumidores al interior de los locales, opción que permitirá abrir a todos aquellos que no contaban con terrazas, las cuales con frío y lluvia no atraían a sus clientes. Atención al interior que podrán recibir aquellos que cuenten con su pase de movilidad, no así a aquellos que aún no se encuentren vacunados, quienes solo podrán optar a utilizar las terrazas. Bueno, como una alianza virtuosa, así se puede describir el convenio de colaboración entre alumnos de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma y la Corporación CONIN de Temuco. El propósito es conseguir en conjunto ayuda para los pequeños pacientes a través de una campaña en diversas plataformas de comunicación. Ponga atención. Dicen que la unión hace la fuerza, bien saben de eso los alumnos y docentes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Chile, quienes decidieron apoyar a la Corporación de la Nutrición Infantil CONIN. A través de una campaña comunicacional asesorada por la Casa de Estudios, buscan recaudar fondos y aportes que vayan en directa ayuda de los niños que se atienden en esta institución sin fines de lucro, que en la actualidad son pequeños pacientes que padecen cuadros complejos. Actualmente, en vista de que hubo una erradicación casi completa de la desnutrición, con íntomo otro rumbo, un rumbo ya más acerca de hospitalización pediátrica en niños complejos, con patologías que necesitan una atención clínica un poco más especializada. Pero hoy, las necesidades existen para esta institución. Nosotros necesitamos el tema de la calefacción, por el tema de las condiciones clínicas de los pacientes y todo lo que sea insumos, juguetes, ropita de invierno, artículos de uso personal, ya que eso es algo que nosotros necesitamos a diario para poder mantener a los niños de manera con una higiene adecuada. Es por eso que alumnos y docentes de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma CDT-MUCO decidieron brindarles la asesoría comunicacional que ellos necesitan a través de diversas plataformas que analizan las distintas ayudas. Una campaña solidaria que busca ayudar a los niños de CONIN que hoy en día, en estos tiempos de pandemia y en este invierno, necesitan más ayuda que nunca. Estamos como equipo de Relaciones Públicas en este momento destinado y manejando todo lo que tiene que ser redes sociales. Nos pueden seguir en TikTok como CampañaConin2021, en Twitter como CampañaConin, en Facebook como CampañaConin y en Instagram como CampañaConinigual. La forma más importante donde podemos aportar todas nuestras casas es de la forma de compartir, difundir, guardar, dar me gusta, comentar nuestras publicaciones en todas nuestras redes sociales para poder apoyar siempre de un granito de arena, todo es importante y todo nos va a sumar. Todo apoyo suma, como la Lucatón, que es una colecta monetaria destinada a la compra e instalación de un aire acondicionado para la nueva sala especial, para pacientes pediátricos y la compra de implementos médicos o la donación de ropa. Todavía queda tiempo. La campaña de ayuda a CONIN concluye el próximo 25 de julio. Bueno, no tienen ni siquiera dos años y las paredes de los departamentos del condominio Las Quilas están afectados por el moho e incluso algunos tienen hongos. Materiales deficientes empleados por una constructora hoy en quiebra tienen a la deriva a 160 familias que esperan que alguien les pueda brindar una solución. Ya, esta pieza estamos aquí. Un verdadero calvario es el que están viviendo 160 familias del condominio Las Quilas en Temuco, quienes se enfrentan su segundo invierno desde recibidos sus departamentos y con evidentes problemas de construcción, que hoy los tiene conviviendo con una humedad a tal punto que no es solo moho lo que se encuentra en sus paredes, sino hongos, como si de un bosque se tratase. Ya acá es un tema que nosotros no tenemos PDA y las ventanas son de muy mala calidad que tampoco nos están ayudando mucho. Efectivamente, el segundo invierno que ya comenzó con las lluvias que hemos tenido ahora en mayo, en junio, nuevamente se empezaron a filtrar las ventanas y ahí fue donde nosotros ya no tenemos postventa, ya no hay recursos de postventa porque queda el tema de las fisuras todavía, que es un gran tema que todavía está ahí en espera. No hay empresas que todavía nos lleguen a decir aquí está la empresa que se va a ir a trabajar. Por lo tanto, es una gran preocupante que nosotros tenemos. Y es que la constructora García Gross se declaró en quiebra, asumiendo su urnativo la postventa de los departamentos, cuyo periodo además finalizó el mes de marzo, quedando hoy por hoy sin ninguna solución en torno a la humedad existente, más que la alternativa sugerida, ventilar sus viviendas. Aquí el Estado entregó una solución que en definitiva hoy día se ha transformado en una pesadilla para muchas familias, en un problema. Y eso creo yo que no puede suceder. Y por eso hacemos un llamado a las autoridades regionales. Yo sé que las directivas acá han trabajado con ellos, pero hasta ahora no se ha generado ninguna solución. La solución que se les manifiesta es que ventilen los departamentos. Yo creo que cuando uno tiene un inmueble nuevo y que le digan que para poder mantenerlo en óptimas condiciones tenga que ventilarlo, creo que es una falta de respeto. Aquí la solución es envolvente térmico, la solución es cambiar los perfiles de las ventanas por perfiles de tipo europeo, sacar las tinas en muchos casos que tienen problemas de gravedad y poder generar sellos que sean sellos de calidad para que esto se termine de una vez por todas. Un proyecto que a menos de dos años presenta serios problemas y no cuenta además con un servicio de postventa, por lo que esperan que las autoridades asuman las responsabilidades que les competen en la ayuda de estos vecinos, sino regionalmente a nivel nacional. Un proyecto ícono en la capital regional y en la región en general porque venía a beneficiar a personas en situación de discapacidad. A menos de dos años de esta entrega tenemos y estamos viendo que lo que menos se entrega acá es dignidad y lo que uno esperaría y lo que ya no se ve es que las instituciones regionales no dan respuesta a las demandas que los vecinos están presentando hace bastante tiempo. Acá lo que se va a tener que hacer es escalar si es que no existe una pronta e inmediata solución a esta urgencia a nivel nacional, dejando nuevamente obsoleta a nuestras instituciones regionales, las instituciones que tienen que fiscalizar a cómo se ejecuta la obra y cómo también se le va haciendo seguimiento a las distintas realidades que se desarrollan los proyectos habitacionales acá en la región y en Temuco. 160 familias llegaron hace menos de dos años a vivir a este condominio, que por afuera aparenta ser un buen lugar para llamar hogar, pero cuya realidad dista mucho de aquel sueño de la casa propia, conviviendo con la humedad, las grietas en las paredes y el desamparo ante una constructora que ya no existe, enfrentando un segundo invierno tal como si estuvieran en la calle, con frío, humedad y la angustia de no recibir la ayuda que necesitan. Bueno, cuatro atentados incendiarios se registraron esta madrugada en la región de la Araucanía. En dos de los lugares atacados, donde se cortaron árboles para bloquear los caminos, los grupos armados dejaron lienzos pidiendo la libertad de los presos mapuches. Los ataques incendiarios ocurrieron en la provincia de Cautín, en la comuna de Freire, fueron atacados los fundos Santa Rosa y Santa Blanca. El grupo armado que perpetró estos atentados realizó varios disparos y quemó dos casas. En ambos lugares cortaron árboles para bloquear los caminos y dejaron pancartas donde se lee fuera a los ricos y libertad a los presos mapuches. El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Roberto Geis, reiteró que en la región de la Araucanía está actuando una guerrilla armada que planifica los ataques y llamó al Ministerio del Interior a actuar con mayor decisión para enfrentar a los grupos violentistas. Que los habitantes de la Araucanía estamos enfrentados hoy a guerrillas armadas altamente organizadas, al punto que botaron árboles en los caminos para evitar que los vecinos ni nadie pudiera ir a socorrer a las víctimas mientras eran cobardemente atacadas. Esta es la cruda realidad que se vive hoy en las zonas rurales de nuestra región. Terrorismo puro, donde la población y las policías están en inferioridad de fuerzas para aplacar los ataques de los grupos armados. La gobernadora de la provincia de Cautín, Constanza Marchand, condenó los ataques y dijo que contra los autores se aplicará todo el rigor de la justicia. Estos actos de violencia no dejaron heridos ni lesionados, pero siguen causando daños a personas inocentes, a familias y a una región completa. Como gobierno no aceptamos la violencia como un acto de reivindicación. Quienes actúan así son delincuentes que están al margen de la ley. Como gobierno rechazamos y vamos a considerar todas las acciones legales y penales necesarias para poder dar con los responsables y hacer justicia. El diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, llamó la atención sobre el nombre que se repite en los lianzos, Luis Tranamil, uno de los imputados por el crimen del cabo de Carabineros, Eugenio Naín. El parlamentario dijo que estos son los presos que quieren liberar los constituyentes. Yo lamento que la justicia no llegue pronto, pero también lamento que la convención constituyente quiera liberar a estos asesinos del cabo Naín y quiera también dejar libre aquellos terroristas que están asolando por la zona de Freire y la Araucanía. Pero lo peor de todo es que son tan cobardes que cuando le responden con armas, con disparos, arrancan. Por lo tanto, por ahí tiene que ir ahora el repeler a estos asesinos. Yo lamento que tengan que armarse los agricultores para defenderse lo que el gobierno no ha hecho, pero creo que es la vía en estos momentos para poder de una vez por todas terminar con el terrorismo en la Araucanía. Los otros dos atentados ocurrieron en la comuna de Cholchol, donde quemaron una máquina de trabajo y en Pillarlelbún, zona rural de Lautaro, donde los atacantes quemaron una camioneta. Bueno, y vamos a agregar un hecho que ocurrió hace pocas horas justamente en la comuna de Caragua, específicamente en el fondo Santa Ana, en el sector Casa Piedra, donde un sujeto habría perdido la vida, luego un enfrentamiento con carabineros. Hasta el momento, la información preliminar apunta que un grupo de encapuchados habría atacado una faena forestal perteneciente a la empresa Mininco, donde quemaron un bus de transporte de pasajeros e incluso hirieron a uno de los trabajadores. Posteriormente, se produce este enfrentamiento entre carabineros y los encapuchados que habría dejado a un sujeto fallecido. A esta hora, personal del Ministerio Público se traslada hasta este punto, al igual que nuestros equipos de prensa, por lo tanto, podrá conocer mucho más de esto en nuestras próximas ediciones y a través, por supuesto, también de nuestras plataformas digitales. Vamos a cambiar de tema. La inflación del mes de junio subió a solo un 0,1% por debajo de las expectativas del mercado. El transporte interurbano, el pollo y las benzinas, fueron los productos que más subieron de precio, mientras que los que más bajaron fueron los limones y los muebles del hogar. Conocida fórmula que utiliza María para que nada falte en su hogar, pero la tarea se vuelve difícil cuando un alimento básico para muchas familias subió de precio durante junio. En la vega, donde yo lo compraba, he estado en 2.300 y mira ahorita cómo está. El precio de compra del pollo subió, pero nosotros le hemos mantenido el precio de venta a nuestros clientes. Algo de alivio para el bolsillo, porque el pollo es la carne preferida de los chilenos, quienes en promedio consumen 31,4 kilos al año. 5, 7, 8% más o menos el alza que tuvo el precio del pollo en general. Según el INE, solo en junio, la carne de pollo registró un alza de 3%, mientras que el transporte y las benzinas también subieron de precio. Pero justamente aquí donde se ha registrado el mayor alza de precios, donde la benzina ya alcanzó en junio un alza de 2,8%, mientras que durante todo el semestre de 2021 esta cifra ya acumula un 19,7%. En una palabra, abusivo. Auxivo, realmente abusivo. Yo no sé qué pretenden. Llevamos cuántas semanas a perder la cuenta consecutiva de sube y sube. En algunas comunas los precios son diferentes, entonces deberían tener una legislación. Pero todo lo que sube en algún momento tendrá que bajar, así como ocurrió con el limón, porque tras varios meses al alza, en junio bajó su precio en un 23,3%. Sí, ha bajado harto el limón. El limón es de invierno, así que baja. Una de que está barato, y la otra por el tema de que se están haciendo las limonaditas. Yo creo que unos 15 días más va a ir a estar a unos 400. Pero el limón no es lo único que bajó de precios, sino que también los muebles para el hogar, que bajaron 8,3% su valor durante el mes pasado. Está más barato, está más barato. Están dando 2 kilos por mil pesos. Vengo del centro de Santiago donde yo vivo y acá están más convenientes los valores. Ojalá bajara todo, ojalá bajara todo. El llamado es a consumir alimentos de la temporada y cotizar en los distintos puntos de venta. Y en general, se registró una menor presión en los precios. Así, el índice de precios al consumidor anotó una leve alza de 0,1%, tomando por sorpresa las expectativas del mercado. Son movimientos atípicos de algunos productos. El segundo factor es la desaceleración del consumo. Pero lo más relevante, creo yo, es que a 12 meses estamos llegando a un nivel de inflación en torno al 3,8%. Se trata de la inflación más alta desde febrero de 2020 y que se acerca al rango de tolerancia del Banco Central, aumentando la presión por subir las tasas de interés. Bueno, y fíjese que una nueva encuesta de la Universidad Católica señaló que de mayo a junio se perdieron 200.000 empleos. Esto coincide con sectores que alertan por el déficit de trabajadores. Pero hay buenas noticias. Rubros que buscan urgentemente llenar vacantes. Y atención, si están recibiendo beneficios del Estado y consiguen empleo, no perderían esos recursos. 2021 comenzó con el pie derecho. Las cifras eran alentadoras, pero los meses fueron pasando y al parecer la situación laboral se estancó. Creo que estamos en una emergencia laboral. Según la última encuesta de la Universidad Católica, entre mayo y junio hay 200.000 puestos menos de trabajo. Es lógico, esto preocupa. La recuperación ya hace unos cuatro meses, cinco meses, se estancó. Hoy día estamos como al nivel que teníamos en el mes de diciembre. Y es muy preocupante que ahora en junio, sin cuarentena, estemos experimentando un retroceso. Pero en esto se da una paradoja, porque si bien ha disminuido la ocupación, no es por falta de oportunidades. Distintos índices revelan que la oferta laboral está en su mayor nivel desde 2015. Esto lo están viviendo particularmente algunos sectores, como el agrícola y la construcción. Nosotros estamos en una urgencia laboral. Ahí depende la zona, entre un 50 y un 70% menos de gente hoy día disponible para trabajar. Hay empleo en la construcción, empleo formal. Hay algunos socios que efectivamente han reportado problemas para llenar a alguna vacante en oficio, especializado fundamentalmente como carpintero, enferradores o ceramista. Una situación difícil, pero que puede tener varias razones. La sanitaria, sin duda. Pero hay quienes culpan al IFE de desincentivar el trabajo. Si una persona consigue un puesto, firma un contrato, ¿puede perder los beneficios del Estado según el gobierno? No. No solamente es compatible recibir, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia y tener un contrato de trabajo, sino que también tenemos que irnos preparando para, con esperanza, lo que hemos denominado una nueva etapa en este ciclo de la pandemia. Una situación compleja que podría verse impactada por la nueva estrategia del plan Paso a Paso y las flexibilizaciones. Bueno, y en política, el Partido Comunista presionará por cambiar el quórum de dos tercios para aprobar las normas en la convención constitucional. Buscarán el cambio vía reglamento, pese a que varios convencionales creen que se debe mantener la mayoría de votación actual. En sus primeras sesiones aún no está claro cómo será el sistema de votación que usarán para aprobar los artículos que redactarán. Y aunque la norma dicta que con 103 votos se daría por aprobada una norma para el borrador de una nueva constitución, el Partido Comunista quiere eliminar los dos tercios y lo plasmó en un documento. Tienen que aprobarse por mayoría absoluta las normas que van a ser incorporadas dentro del borrador. Creo que eso es lo más legítimo de manera democrática, sin tener que pasar por el quórum de dos tercios. Pero yo creo que eso se va a discutir ampliamente cuando votemos el reglamento de votación. Final quórum de los dos tercios piden los convencionales comunistas y creen tener las atribuciones para cambiarlo, a pesar que está escrito en la reforma que dio origen a esta convención constitucional. Y aunque el PC dice estar dispuesto a paralizar las sesiones si es necesario para lograr el cambio, de momento sería solo una alternativa a lo que estiman pueden cambiar vía reglamento. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los chilenos que quieren cambios, quieren que esto sea por la vida institucional, por lo tanto no nos corresponde. Hoy día estar cambiando las reglas del juego. Son seis personas que ya quieren empezar a pautear cómo se va a desarrollar la convención y no corresponde. Llevamos cinco días y resulta que no hemos entrado en los temas de fondo como es salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad. Eso es lo que quiere la ciudadanía, no quiere estar peleando nuevamente. Los dos tercios son una regla que viene de la reforma constitucional que dio vida a la convención y eso no se cambia, creen en Vamos por Chile. Y aunque son minoría en este edificio, en el otro lado hay algunos que creen que el corum no es modificable. Autoridad y derecho tenemos. A paralizar no, estamos mandatados. Es un tema legal. Esa modificación la puede hacer el Parlamento porque ellos fueron los que otorgaron las normas y no nosotros. Pese a que son ilegítimas las normas que nos imponen conductas al órgano que tiene la obligación de autorregularse, debemos respetarla. Si es que la creación del reglamento de votación gana la opción de cambiar el corum de dos tercios por mayoría simple u otro piso mínimo para aprobar las normas, los convencionales tendrían que recurrir al Congreso Nacional para que modifique la ley que hoy dicta este corum de votación. Ya pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile, comenzamos a despedir este informativo agradeciéndole como todas las jornadas el que haya elegido al equipo de prensa de UATV Noticias para informarse. Nuestro teléfono, correo electrónico, redes sociales están disponibles para que tome contacto justamente con nuestros colegas de prensa, denuncias, casos, historias, las puede hacer llegar a través de esos métodos. También nuestra página web www.uatv.cl está disponible con todos los contenidos que nuestro canal tiene para usted. Yo lo voy a dejar con una invitación hoy a las 21.30 horas, dale play a los 80. Así se llama la invitación que el Teatro Municipal de Temuco le realiza y que podrá ver por supuesto a través de nuestras pantallas. Tres bandas de los años 80 lo estarán acompañando con lo mejor de la música, imperdible entonces a las 21.30 y por supuesto por las pantallas de UATV. Nos vamos con imágenes de esta alianza virtuosa entre los alumnos de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma y la Corporación CONIN de Temuco. El propósito de todo esto es conseguir ayuda para los pequeños pacientes a través de una campaña en diversas plataformas de comunicación. Con esas imágenes entonces vamos a despedirnos. Mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Junto al Teatro Municipal y la Corporación Cultural de Temuco te invitamos a Dale Play a los ochentas. Un concierto tributo que reúne la música de las legendarias bandas de rock latino Soda Estéreo, Miguel Mateos, Enanitos Verdes, La Ley y Los Prisioneros. Viernes 9 de julio, 21 a 30 horas. Un concierto imperdible para volver a los ochentas con el tributo de las bandas regionales Placar, Zona 80 y Banda San Miguel. Sigue la transmisión del concierto en las redes sociales del Teatro y en UATV. Hola, soy Sebastián Bozo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Y te quiero invitar para que todos los días miércoles a las 7 y media de la tarde sintonizas el programa Autonomía Financiera. En este programa vamos a estar conversando con expertos en el mundo de la finanza y en el derecho del consumo. Queremos empoderarte para que tomes decisiones financieras correctas, para que conozcas tus derechos del consumidor y para que puedas... Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección primaria presidencial. El Chile que queremos Nosotros con mi hija, la Rosario, los encargamos de todo acá abajo, de los riegos, de los animales que quedan acá. Malabares con la agüita para poder formar un huerto, tener algo pastito porque el agua es demasiada poca. Es muy poquita la lluvia que hay en el invierno, entonces con... Aplausos